olimpia y unión atlética se juegan su permanencia en primera división los de colón buscan un triunfo que les asegure quedar en la liga del año que viene los de nuevo malvín con la consigna de ganar o descender partidazo por el último descenso del torneo liga uruguaya de básquetbol permanencia olimpia unión atlética martes 20 horas en vivo por btv presenta coca-cola y antel